En Impacto Económico le ponemos la lupa a los grandes acontecimientos comerciales y justamente esta semana se anunció algo que tiene que ver con Twitter y con el hombre más rico del mundo, la mente maestra detrás de SpaceX, Tesla y Paypal, Elon Musk. Mauricio, ¿qué es lo que está pasando en abril con Twitter? Pues todo el mes llevamos en realidad tres semanas con esta historia, Karen. Resulta que el hombre más rico del mundo, hay que recordar que el segundo más rico es Jeff Bezos, el hombre detrás de Amazon, pero Elon Musk, que como acabas de decir está detrás de SpaceX, está detrás de Tesla, ha decidido que quiere comprar Twitter. Primero, en la primera semana de abril compró 9,2% de las acciones y todo el mundo dijo, wow, se convirtió en el accionista más importante de Twitter, ¿qué más irá a hacer? Pero no hay que confiarse, Karen, cuando un millonario compra un pedazo de una empresa, no se va a quedar de ninguna manera con una porción minoritaria. Ahora ha ofrecido a mediados de este mes comprar toda la empresa por 43 mil 400 millones de dólares, ¿cómo te parece? Bueno, Mauricio, seguramente hay algo detrás y lo vamos a averiguar con el pasar de las semanas, pero ¿por qué Elon Musk estará interesado en Twitter si es una red social que aparentemente no marcha tan bien? ¿Es esto cierto? Pues sí, no marcha tan bien. Lo que estamos viendo en este gráfico es la evolución de la acción de Twitter y tú ves que antes de la pandemia estaba rondando los 70, los 60 dólares por acción y se vino al piso después de la pandemia. De hecho, en el año pasado dio 200 millones de dólares de pérdida y eso que genera ingresos por más de 5 mil millones de dólares. Es decir, la empresa hacienda medio chueca a estas alturas. Elon Musk dice, ahí hay oportunidad de negocio. Y actualmente, ¿cómo está marchando Twitter? Ya vimos el histórico, pero ¿qué es lo que se espera en estos días? Pues, Karen, la reacción de la Junta Directiva ha sido, no queremos que se mueva Elon Musk en este momento. Y lo que ha propuesto es una fórmula legal que hay en Estados Unidos que es la píldora envenenada. ¿Qué quiere decir eso con ese nombre tan pintoresco? Que pueden emitir acciones, unas acciones que no irían para Elon Musk, no irían para la persona interesada en comprar la empresa, sino para todos los demás accionistas que quieran en este momento comprar más acciones o nuevas personas. Eso diluye un poco la participación de Elon Musk y hay que esperar supuestamente un año para ver qué termina sucediendo. Pero en este año y en estos días van a pasar más cositas, Karen. Justamente para profundizar en este tema, tenemos aquí en Impacto Económico a Diego Santos, quien es consultor en temas digitales y medios de comunicación. Así es, Karen. Para entender este entuerto de Twitter, tenemos a Diego Santos, quien no solamente es analista de temas digitales, columnista del periódico El Tiempo, opinador en redes sociales, sino que es un eximio maratonista, una de sus características. Bienvenido, Diego, a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio. Qué honor estar con usted. Bueno, primera pregunta muy concretica, que ojalá tenga una respuesta simple. Vamos a ver si sí o sí no. Todas las redes sociales son exitosas. ¿Por qué Twitter no ha sido tan exitosa como otras redes sociales? A Twitter lo que pasó es que fue una idea muy audaz a principios de los años 2000 y se quedó sin visión. Realmente hubo muchas pugnas internas que frenaron mucho el crecimiento de la compañía. Las distintas cabezas que estaban en ese entonces manejando la compañía tiraban de un lado para el otro, dejaron perder oportunidades que les hubieran hecho crecer a la par con Facebook, con Instagram, con TikTok. Pero lamentablemente fue una red que se quedó, una red de opinión y bastante vetusta para lo que son hoy las redes sociales. Pero esto no quiere decir que no siga siendo una red muy importante. Tiene casi 400 millones de usuarios, que es una cifra nada de especial en los mercados de hoy. 400 millones de usuarios que son lo que constituyen una gran oportunidad de negocio que ha visto Elon Musk. ¿Cuáles serían los dos cambios fundamentales, conociendo lo que ha dicho, especialmente a través de Twitter, Elon Musk, que traería este nuevo propietario en caso de que termine triunfando con el paso de las semanas su idea de hacerse a la totalidad de Twitter? Pues la verdad es que Elon Musk es un tipo impredecible, esa genialidad es lo que lo hace impredecible también. Lo que él ha dicho es que aboga por un discurso completamente libre, sin censura en Twitter. Entonces una de las primeras cosas que podría pasar es que todos esos vetos o esas cierres de cuentas ya no se producirían más. Y lo segundo es que probablemente él le traería ideas muy innovadoras para incrementar los ingresos de la compañía. ¿Cómo? No se sabe, pero él ya ha ido dando indicios que, por ejemplo, el sistema de pago debería dar una autenticación directa y eso pues ya empezaría a generar otra dinámica de comportamiento del usuario dentro de la plataforma. Entre otras cosas porque entiendo que él dice no hay que depender tanto de la publicidad porque la publicidad es la que restringe la libertad de opinión. Vamos a ver si le funciona la fórmula o no. Pero para saber eso, Diego, ¿qué es lo que viene? La famosa píldora envenenada parecería dar un plazo de un año para que esto se resuelva, pero ni Musk ni muchos otros interesados tienen tanta paciencia como para esperar un año. ¿Qué puede pasar? Lo que pasa es que aquí hay varias hipótesis. La primera es que Elon Musk con un capricho de multimillonario quiere hacerse con esta plataforma de la que es un usuario muy activo y cree que él la puede cambiar. La segunda es muchos también están diciendo que lo que Elon Musk está haciendo es una pugna, una lucha contra el Securities Exchange Commission que le puso una multa no hace mucho tiempo, lo obligó a renunciar de la dirección de la presidencia de Tesla y que esta es una manera de vengarse jugando a través de Twitter utilizando pues esta compra, pero que a lo mejor si nada prospera pues termina vendiendo, haciendo una ganancia y fue solamente un capricho. Entonces solo el tiempo nos dirá si va en serio a por Twitter o si fue sencillamente una travesura que está realizando con el Securities Exchange Commission. Vamos a ver qué sucede. En todo caso, los que creen que esto se demora un año en resolverse, creo que están en el lugar equivocado porque Elon Musk no es un tipo de esperar un año. Para entender mejor esta situación hemos tenido con nosotros a Diego Santos, analista de medios y que como ustedes han oído, le entran muchos mensajes por Twitter en este momento. Gracias Diego por haber estado en Impacto Económico. Gracias Mauricio, un saludo a su audiencia.